Quiero empezar el día de hoy, el día informativo de hoy, aunque a nosotros en nuestro canal no nos hace falta porque está la prensa del corazón al rojo vivo, quiero empezar el día de hoy con hemeroteca. El programa Sálvese Quien Pueda de Netflix parece que, oye, está gustando a algunas personas, está gustando porque mira, porque qué graciosos, porque sí, sí, graciosísimos, pero parece que se olvida las prácticas que han ejecutado estas personas, sobre todo los dos últimos años de vida de su programa. En este canal no se va a olvidar. Os dejo hemeroteca y, sobre todo, dejadme en comentarios si queréis que, de vez en cuando, pongamos hemeroteca para recordar. Dentro vídeo. Este arrepaso de Beatriz Cortazar en Crónica Rosa de Es Radio, junto con Federico Jiménez de los Santos, Isabel González y Paloma Barrientos, que ahora quiero decir una cosa de Paloma Barrientos, donde, bueno, han señalado las prácticas mafiosas o pseudo mafiosas de Sálvame y cositas, cositas que vamos a comentar juntos, pero se van a centrar en esas prácticas y, bueno, me parece interesante comentarlo todos juntos en el canal. El modelo Basile sabíamos que había terminado. A lo que nos dice Villanueva es que a quién se le ocurre entrar en lo de Rocío Carrasco, en lugar de una salida ordenada. Porque querían protección política, y la han tenido. Lo que pasa es que ahora todo se le lleva al río. Ahora entra Paloma Barrientos, que quiere hacer un apunte, pero esto que dice Federico lo quería mantener en este vídeo, para comentarlo con vosotros, porque yo creo que es obvio que lo que pretendía la cadena, bueno, la productora, mejor dicho, era protección de cara a la operación de Lux, que es lo que plantea aquí Jiménez de los Santos. Lo que pasa es que les ha salido el tiro por la culata y no creo que la obtengan. Vamos a ver qué dice Paloma Barrientos y luego ya nos centramos en unas palabras de Beatriz Cortázar. A lo peor que nunca había pasado, que en una propia empresa, en una empresa, desde un programa, desde un espacio, se atacara al otro. O sea, aquí a Beatriz y a mí nos han criticado. Ha sacado en caretas. O sea, no caretas, no, yo no completaba, tú eras mala. A mí no se me olvidan las cosas. Que se vayan caretas. Que se vaya a su casa. Es decir, nunca en una empresa te podíamos caer más o menos bien. Nunca había pasado que desde un... Pero qué cosas no le han dicho a Ana Rosa. Bueno, a Ana Rosa que no se habían realizado. Y le han hecho cuando estaba fatal. Ahora entra Beatriz Cortázar, pero quería poner también estas palabras de Paloma Barrientos para, bueno, preguntaros si creéis que el señalamiento hacia Paloma Barrientos ha sido el mismo, por ejemplo, a Beatriz Cortázar, Jiménez Santos, etc. ¿Por qué digo esto? Porque Paloma Barrientos, recordemos que la primera docuserie sí que se posicionó del lado de Rocío Carrasco. Lo que pasa que la empezaron a señalar como traidora, podríamos llegar a decir, porque en la segunda docuserie no se creía a las pamplinas porque él ya tenía información de primera mano según contaba. A mí Paloma Barrientos no me cae mal especialmente, pero sí que es cierto que tiene algunas lagunas bajo mi punto de vista en el tema de Rocío Carrasco ante el albiflores. Vamos con Beatriz Cortázar, que aquí ya empieza lo caliente. Una época muy desagradable. Yo siempre dije que el tema de Rocío Carrasco polarizó y envenenó todo el ambiente. Se convirtió en una situación muy incómoda, muy desagradable, donde no podías decir ni lo que realmente pensabas porque te convertías en... Bueno, nosotros éramos negacionistas, antivacunas, éramos todo, ¿no? Todo. Entonces, es verdad que fue una época horrible, desagradable y de esto queda también una situación muy incómoda porque trabajas en el mismo sitio. Mira, cuando... Ya, Beatriz, pero yo te voy a hacer un apunte. Gente valiente como tú y como otros colaboradores como tú, que sí que dijeron lo que pensaban. Y la verdad, porque aquí Beatriz ha dicho, hombre, es que era un ambiente donde no se podía decir lo que pensaba porque enseguida te decían negacionista y antitodo. Ya, pero queda gente como tú que se ha ganado todavía más credibilidad gracias a no haber cedido al chantaje, no sé si emocional, mediático, como lo queráis llamar, de esa gente. Por lo cual, por lo menos desde mi canal, yo me quito el sombrero ante gente como tú. Y lo digo de verdad, porque tiene que ser muy difícil llegar a un sitio, a un trabajo, y que todo el mundo se haya posicionado de un lado falsamente y te quieran señalar y usar como cabeza de turco, podríamos decir. Vamos a seguir, porque van a decir más cosas que quiero que conozcáis. Cuando hay un tumor, lo que hay que hacer es operarlo, que es lo que han hecho. Eso es. Tumor, hay que operarlo y se quita. La salida quirúrgica. Es que ha sido así. Ha sido mucha gente, que a mí me da, bueno, me preocupa la situación de mucha gente, de gente que trabaja, de gente que se dedica a madrugar todos los días y sacar un... Pero uno a la productora, digo yo... Han estado trabajando para el mal también tan rica. No, pero hay gente muy buena, no, Federico, yo eso conozco gente y que no sabía. Y que la productora, ahora por ellos lo que tenga que hacer, quiero decir, tampoco podemos... La culpa no se... Que lo lleven a juicio. No será de Telecinco. Si son multimillonarios y se han hecho de oro, de nada en el dinero. Nada en el dinero. Ahora vamos a seguir, pero aquí quiero hacer yo un parón, porque lógicamente hay muchos trabajadores detrás de cámara que van a sufrir, no sé si el despido, o desde luego no van a ganar el mismo dinero o van a tener la misma participación, lógicamente, porque ya quitan Sálvame. Pero yo la pregunta que os lanzo, porque es lo que se está hablando, ¿vosotros creéis que van a sacar radicalmente a rostros como María Patiño, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, los que ya conocemos que son bastante tóxicos y gente detrás de las cámaras, creéis que los van a sacar? ¿O pensáis que van a hacer un programa, no sé si parecido, pero casi del mismo corte, llamándose de otra forma e introduciéndolos con calzador? ¿Qué opináis sobre esto? Programa, quiere decir, hay contratos de obra, o sea, quiere decirte que es... Y también digo otra cosa, que también es verdad, yo he oído muchos años en esta profesión, 30 y muchísimos, y yo también he visto nacer programas y he visto morir programas en los que he participado. Bueno, son ciclos, son ciclos. El último, por ejemplo, la última despedida que yo tuve de un programa fue, precisamente ya son las 8, con Sol Soles en Telecinco, cuando se acabó, pues a todo el mundo le da mucha pena, pero también entendemos que esta profesión que vivimos, que nos gusta mucho, pero que es así de dura, que de repente un día te dicen, oye, nada, que la semana que viene se acaba, pues bueno, y que se pena. Ya, sí, pero es que el programa de ya son las 8, Beatriz, tú sabes, igual que yo, que no se acabó por, bueno, porque fuese señalado por la cúpula, porque la audiencia lo repudiase, que había gente que no le gustaba, ¿no? Pero me refiero que se acabó porque Sol Soles Sonega decidió irse, y todos tenemos que recordar que fue a partir del as en la manga de Marta Riesco, porque Sol Soles Sonega tenía información de primera mano, de Fidel Albiac, se rumorea, de que lo de Marta Riesco era verdad, y entonces dijo, ¿qué pasa? ¿Que yo aquí no tengo libertad? Me voy. Y se fue después de un montón de años en la cadena y siendo muy valorada. Hay que poner todo el contexto. Pero que esos trabajadores trabajan para una productora concreta, entonces en ese sentido serán ellos los que tengan que afrontar ese futuro laboral. Otro día, a propósito de lo de Antonio, del vigésimo quinto aniversario de la muerte de Antonio, tú quieres mantener tu libertad, crea tu empresa. O sea, a mí no me viene una productora a quitarme ni a ponerme. Ahí lo tuviste muy claro en su día. Bueno, es que en la COPE, a mí, como le pasó a Antonio, el gobierno, la oposición, los obispos separatistas... Aquí lo que plantea Federico también es cierto. No va a llegar una productora y la manifestación que se supone que va a haber concentración el día 1 de junio a las 4 de la tarde en las puertas de Telecinco de Mediaset, que por cierto, lo mismo más cerco para ver las reacciones, pero el caso, lo que quiero decir, es que lógicamente una productora no va a decir una cadena lo que tiene que hacer. Es que eso es así. La cadena va en base a la audiencia, el prestigio, los inputs que recibe por parte del público y de las esferas de alrededor. Eso está claro. Y Federico en eso se mantuvo firme. El capellán castrense y los amigachos de Campechano, esto no se puede tolerar. Lo mismo que le decían a Antonio, me lo dijeron a mí. Así, yo monto mi radio y ya está. Ahora, ¿cuántos años llegamos ya? 15. 15 años. Subiendo muchos riesgos, eh. Hombre, que todos los... Pero yo aquí la duda que tengo, por lo que tengo entendido, la fábrica de la tele es una productora, pero que tiene, me parece, un 30% de participación de Mediaset. Es decir, que Mediaset también tiene acciones o también es de Mediaset esa productora. Es muy cómodo ser asalariado y no arriesgar tu propio capital. Hombre, no. Es que yo mi capital, el dinero que le sobra a Carlos Herrera, a mí no me sobra, porque en lugar de quedarme en la copa ganando mucho dinero, pues me lo he gastado aquí. Y estoy encantado. Y eso es lo que pasó también en el momento dado a Ana Rosa. Ana Rosa también podía ser una estrella televisiva con grandes fichajes, pero ella también apostó por crear su productora. Quiso hacer su productora y hacer su producto a gusto. Esto también es arriesgado. Arriesgando mucho, eh. Arriesgado, pero al final le salió bien. Y yo qué sé, yo las personas que se arriesgan por sus valores o porque quieren plasmar con su libertad sus opiniones, a mí me merecen respeto. Voy a dejar aquí el vídeo, os voy a leer en comentarios, por supuesto. Me gustaría conocer vuestra opinión. Os mando un beso enorme y un saludito.